La ciudad se sumerge y encuentra a Latinoamérica en el fondo, todos respiramos, hay más mierda que planto y desplanto en la escasea, preferimos soñar con alcanzar los arrecifes y con las palmas, no pierda el sueño, pierda la superficie, pierda el impulso, ya salve ahí, ya salve ahí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!